Hola, ¿qué tal? En este vídeo te voy a mostrar cómo puedes arreglar y solucionar errores y advertencias SEO que tenga tu sitio web y que puede estar impidiendo que mejores la posición en Google. Lo primero que tenemos que hacer es una auditoría SEO de nuestro sitio web y esto lo podemos hacer con diversas plataformas que existen para ello. Yo voy a utilizarse Ranking, debajo del vídeo te dejo un enlace por si quieres echar un vistazo, porque es, como te decía, el primer paso, saber en qué situación se encuentra nuestro sitio web respecto a SEO y después encontrar esos errores, advertencias, avisos, etcétera, etcétera. Este es el sitio web que te decía, SerRanking, ¿vale? Entonces, una vez que creas tu cuenta, pues ya tienes que crear un proyecto. Yo ya tengo varios proyectos creados. En este caso vamos a seleccionar este que tenemos aquí. Vamos a irnos al resumen de la auditoría web, porque en su momento yo ya hice una auditoría del sitio, he hecho algunas mejoras, pero siempre puedo reiniciar la auditoría para ver en este caso en qué punto estamos. Actualmente nos daba un 69 sobre 100, que me dice que no está mal. Vamos a reiniciar la auditoría. Esto, obviamente, puede llevar un poco, dependiendo del tipo de sitio, de la cantidad de URLs que tenga tu sitio web. Vale, y una vez que termina la auditoría, pues nos vuelve a salir la puntuación, ¿no? En este caso lo que nos interesa es ver el informe de problemas, porque aquí es donde podemos encontrar todas esas cosas que nos pueden ayudar a mejorar esta puntuación, ¿no? Por un lado, tenemos errores. Fíjate que aquí tenemos errores que son 57, nada más y nada menos, ¿vale? Tenemos uno de ellos que nos marca de velocidad de carga lenta de la página. Concretamente son 55 páginas. Todas estas que tenemos aquí nos la marca como velocidad lenta. Y claro, aquí tenemos un problema, porque obviamente esto lo considera un error, un error importante, que es, bueno, vital que lo solucionemos. ¿De qué forma podemos solucionar la velocidad de carga lenta de la página? Bueno, lo primero es averiguar la causa, pero ya te digo que mediante un plugin de caché podemos mejorar mucho estos parámetros, ¿vale? Aquí te dejo un vídeo donde puedes ver cómo instalar y configurar un plugin de caché que te va a permitir mejorar bastante la velocidad de carga. Pero puede ocurrir que quizás a lo mejor tú tengas la web alojada en un hosting de baja calidad. Entonces ese error es importante que lo soluciones a nivel de cambio en el hosting. Para eso te recomiendo que, bueno, contactes con el proveedor de hosting y veas de qué forma, de qué opciones hay para mejorar ese parámetro a nivel hosting. Y por otro lado, nos da dos errores de dos páginas que dicen que no hay enlaces entrantes, ¿vale? Vale, algunas páginas del sitio web no tienen ningún enlace interno vinculándose a ellas. Esto es importante resolverlo porque, entre otras cosas, va a ser difícil que Google descubra estas URLs si no tiene enlaces, ¿no? Algunos enlaces en tu sitio. Lo bueno que tiene esta herramienta, que es la que yo uso, ¿eh? Hay muchas más, pero esta es la que yo uso. Lo bueno que tiene es que nos dice qué URL es la que no tiene enlaces en otra parte de tu web, ¿vale? Por ejemplo, tiene la página típica de reembolso y devoluciones, que es esta que tiene aquí, ¿vale? Entonces, esto es muy fácil de solucionar. Esta sería una y esta sería la otra. En este caso es un producto, exactamente. Bueno, pues esto es muy fácil de solucionar. Simplemente nos venimos al sitio web y añadimos un enlace que apunte a esta URL, ¿vale? Vamos a copiar esta URL. Nos vamos a venir a editar. En este caso, vamos a colocar este enlace aquí, en la parte de información, ¿vale? Entonces, lo vamos a editar con Elementor, que es como está hecha este sitio web. Ok. Nos venimos aquí a la zona que queremos editar. La editamos y aquí vamos a colocar, por ejemplo, política de devoluciones. Vale. Y le añadimos la URL. Es así de sencillo. Pegamos la URL que hemos copiado. Correcto. Y le damos a actualizar, ¿vale? Entonces, este error ya lo tendríamos resuelto, porque ya hemos colocado un enlace en el pie de página que apunte a aquí. Bueno, pues con la otra URL haríamos lo mismo, ¿vale? Buscaríamos la parte más adecuada, donde podríamos insertar el enlace a ese producto. Y así tendríamos solucionado este error. Entonces, una vez que esté solucionado, le damos a restablecer. Al igual que cuando solucionen los errores de velocidad carga de la página, ¿vale? También le das a restablecer. Por cierto, si quieres hacer una auditoría SEO y web, debajo del vídeo te voy a dejar un enlace a una parte de mi web donde vas a poder ver de qué va este servicio. Vas a ver que, por un lado, vas a recibir un vídeo explicativo de todas estas cosas que tienen que ver con tu sitio web. Al igual que un informe, como este que estás viendo, completo en PDF de ese sitio, para que puedas ver exactamente qué errores son los que debes de solucionar y cómo hacerlo. Muy bien. Ahora nos vamos a ir a la zona de advertencia. Fíjate que aquí tenemos 1.295 advertencias. Muchísimas, ¿no? A ver, nos marca una por cada URL. No es que tengamos tantos errores, sino que, por ejemplo, aquí nos habla de que a algunas imágenes le falta el texto alternativo. Son 167 URLs que tienen este problema, ¿vale? Nos marca incluso la fotografía, la imagen. Es decir, que nos lo pone todo muy sencillo. En el caso de los Javascript, dice que tenemos 166 páginas con demasiados archivos, 167 con Javascript no minificado. Esto lo podemos solucionar con el plugin de caché que os decía antes, ¿vale? Al igual que todo esto de CSS. Y en cuanto a optimización móvil, bueno, pues es algo que también tendríamos que ir revisando. Entonces, esto siempre te recomiendo que lo vayas haciendo con mucha paciencia, tranquilamente, porque es mucho trabajo, pero sí es verdad que vas a notar una gran mejora. Vamos a ir, por ejemplo, a esta advertencia de código de estado HTTP y lo que nos dice son que hay enlaces internos con redireccionamiento 3xx. Básicamente, lo que nos dice es que algunos enlaces internos de tu sitio web apuntan a páginas cuya URL ha cambiado. Esto es muy común cuando a lo mejor estamos haciendo algunas optimizaciones en nuestro sitio web y cambiamos la URL para optimizarla, para posicionarnos. Entonces, ¿qué ocurre? Que puede haber enlaces en otros sitios de nuestra web que apunten a la URL antigua y aunque tengamos hecho un redireccionamiento, bueno, se detecta que ahí hay un enlace que apunta a una URL que en realidad no existe. Entonces, esto también es muy fácil de solucionar. Simplemente vemos qué URL son. Por ejemplo, aquí nos dice la página que tiene el problema, la URL que tiene el problema, y la URL a la que apunta, pero que el enlace ha cambiado. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir esta de aquí. Esta es la página que contiene la URL que ha cambiado, ¿vale? Y esta de aquí es la URL que ha cambiado, ¿vale? Entonces, antes se llamaba, a ver, ahora se llama Masajes Relajantes Madrid y antes se llamaba Masaje Antidestrés y Descontracturante. ¿Veis la diferencia? Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? En esta URL, que es esta que tenemos aquí, detectar cuál es ese enlace que no está bien, que fijaos que es este que tenemos aquí, lo puedes ver aquí debajo, ¿vale? Aquí es donde estoy señalando ahora con el cursor, vas a ver que al pasar el cursor de un sitio a otro, vas a ver las URLs, ¿vale? Pues este enlace apunta a esta URL, ¿vale? Fíjate, tenemos un redireccionamiento hecho. Si yo pulso aquí, no me va a dar error. ¿Por qué? Porque tenemos un redireccionamiento. Pero claro, la URL no es exactamente la misma, ¿vale? Entonces, esto es muy fácil de cambiar, como te decía. Simplemente vamos a editarlo. En este caso también lo editamos con Elementor. A lo mejor tú tienes tu web hecha con otro constructor. Da igual, eso es lo de menos. Simplemente la idea es que tienes que ir al enlace que hay y cambiarlo por el que ya es bueno. Entonces nos venimos aquí, buscamos la URL. En este caso, esta de aquí, hemos dicho, ¿vale? Vemos que sería masaje antiestrés y descontracturante y debería de ir a esta de aquí, ¿vale? Masajes relajantes Madrid. Pues nada, copiamos esta URL, nos venimos aquí, la pegamos, listo, y actualizamos. Bueno, pues ya tendríamos este error o esta advertencia, mejor dicho, la tendríamos solucionada. Pues igual con el resto de cada una de estas URLs, ¿vale? Fíjate que te lo pone muy fácil, ¿vale? La URL que tiene ese enlace y el enlace que ha cambiado. ¿Bien? Bueno, siguiente advertencia. Título. Pues esto es muy común, ¿vale? Tanto títulos como descripciones. Nos dice que son demasiado largos y si pulsamos aquí, nos dice cuáles son esas URLs que tiene el título tan largo. En este caso, por ejemplo, tenemos un producto, ¿vale? Que sería este que va a aparecer aquí, eso es. Y nos marca incluso el título, ¿no? Que es demasiado largo. Bueno, pues simplemente ya te digo que es cuestión de cambiarlo. Si quieres saber la longitud que debería de tener o que recomienda, pues aquí en descripción del problema te lo dice, ¿no? Nos hablan en este caso de 600 píxeles de longitud láser y nos recomienda que la longitud del título sea de 60 o 70 caracteres. Así que esto es lo que te puede servir de guía. La siguiente advertencia, como te decía, descripción, ¿vale? En este caso dice que falta la descripción y nos dice muy claramente, bueno, cuál es el problema y cómo podemos solucionarlo. Y aquí marcamos las páginas que tienen ese problema. En este caso, si te das cuenta, aquí pone cat, pues esto pertenece a categorías de productos, ¿vale? Básicamente lo que ocurre es que las categorías de productos no tienen ninguna descripción puesta. Bien, como puedes ver aquí, ¿vale? Entonces esto, bueno, es tan fácil como ir a editar la categoría del producto y aquí en la descripción, pues colocar el texto que tú consideres. Esto, como ven, nos lo marca para cada una de las categorías que aparecen aquí. Vale, pues más advertencias que pueda haber, contenido textual. En este caso nos dice que falta la etiqueta H1. Esto es muy importante porque es la etiqueta, el encabezado más importante que puede tener la URL, ¿vale? Nos marca cuáles son esas páginas o esas URLs que no tienen ningún título H1. Igualmente, vamos, esto es muy fácil, como ya sabrás, es añadir simplemente el título H1 que hemos visto en muchos vídeos ya. Y en este caso nos marcan H1 duplicados. Cuidado porque aquí tenemos 67 páginas que tienen H1 duplicados. Fíjate, en este caso aquí nos marca cuáles, ¿no? Si nos vamos, estos son todos productos, ¿eh? Si nos vamos, por ejemplo, a este de aquí, vamos a ver que hay un H1 que es Obaco y este es el que te marca como H1. Por tanto, hay un montón de productos que tienen el mismo H1. Esto sí que es importante que se cambie. Más advertencia, pues enlaces internos. Nos hablan de enlaces internos no follow, que en esta página pues existen todas estas, todos estos enlaces que son no follow. Y después tenemos enlaces internos entrantes, ¿vale? Que son todas estas páginas que tiene aquí, que solo tienen un enlace. ¿Esto qué quiere decir? Que, a ver, cuantos más enlaces tengan las URLs, más fáciles para descubrir en Google esta URL, ¿vale? Con lo cual, lo interesante sería que si tú tienes una URL potente que quieres posicionar, pues tenga diferentes enlaces desde diferentes partes de tu web a esa URL para darle potencia. Bueno, pues estas son muchas de las advertencias de los errores. Probablemente a ti te aparezcan otros. Es que esto va a depender, como ya sabes, del sitio web. Pero de alguna manera has podido ver cómo solucionar quizás los más importantes, que suelen ser también los más comunes. Así que espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!